Te pasas el tiempo diciéndole a todos que ya no me quieres, que ahora sí se acabó ¿Por qué no le cuentas tan bien tus gritos de placer, cuando te hago el amor? Ahora, ahora, la salsa, la salsa, volumen uno, volumen uno, al estilo, al estilo de Petrópolis La ciudad, musical, musical, entra en sesión, DJ Samuel, el más creativo Abrázame, trastórname, haz que pierda los sentidos cuando haga el amor contigo Ámame, no permitas que razones, no me pongas condiciones esta noche, si me aceptas lo prohibido Ámame, salvajemente, ámame y haz que olvide Que vengo de hacer el amor, el amor con ella Y a ti solamente doy lo que ella te deja Dices que no tengo agallas, que soy un payaso, que le doy de todo, que estoy atrapado Y que ya ha cambiado mi forma de ser Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste Que no eres la misma, que sin mí lloraste Y que aún mereces todo mi querer Déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura Por más que llores, que ruegues, no pienso romper mi atadura Esa mujer que no ofende es tan fácil, limpio mis heridas Volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer que tú llamas sin fama Merece respeto por ser debutante en el lecho Que no abandonaste Elixón Saladé, diseñador gráfico Dime ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo arrancarte de mí? ¿Cómo evadir tu recuerdo? Dime ¿Cómo alejarme? ¿Cómo esconder este amor? Que está cien por ciento por ti Que es algo que llevo por dentro Y paso las fronteras de mi corazón Que es algo que me arrastra a ti Que aunque vaya con otra yo pierdo el control ¿Me estás volviendo loco? ¿O será que yo loco soy? Te tengo en mi mente tu foto en mi llavero Y en mi pecho tu nombre en un corazón ¿Me estás volviendo loco? ¿O será que re loco estoy? Me paso las noches y tengo tantas tragedias A tu lado quiero que estar y no Hay que amarte como loco para soportar lo poco que me das Hay que volar hasta lo más alto para llegar donde tú estás Hay que romper veinte mil promesas Y hacer lo que se pueda si contigo quiero estar Y aunque de amor yo muera, y aunque me muera tendré que aguantar Ya lo sé, me quiero y me muero Aunque sobran razones para no verte más Te quiero y por ti me muero, me hace feliz verte sonreír Te quiero y por ti me muero, delicada y vanidosa como una rosa Veres todas esas cosas, pero te quiero cada día más Un ángel, dueño absoluto de toda esta maquinaria Metropolitana, música Yo quise todo tan a prisa, que no me di cuenta Que la misma prisa lleva todo tan a prisa, que ella misma pierde del tiempo la cuenta Y también se pierde Yo quise todo tan a prisa, que perdí el camino Y todo lo que me rodeaba, no tenía sentido Y luego de perderlo todo, me di cuenta que yo fui el culpable de lo sucedido Quiero volver Ay Quiero estar contigo en los momentos que restan de vida Veras en los momentos que restan de vida De nuevo el placer, recobrar todo lo que perdí, tu amor, tu sonrisa Yo quise todo tan a prisa, que perdí el camino Y todo lo que me rodeaba, no tenía sentido Y luego de perderlo todo, me di cuenta que yo fui el culpable de lo sucedido No, no digas que no He venido por la reconciliación Yo Te pido perdón He fallado, pero no fue mi intención No digas que no, y dale paso a la razón Y al silencio me destabe la emoción Y hay dentro de ti, y que busco yo No, 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 no No digas que no El orgullo no es más fuerte que el amor No digas que no, porque te quiero No digas que no, contra el deseo De sentir la pasión otra vez junto a ti de nuevo No digas que no, porque al no verte Me llega el dolor y sufre mi mente Esta vez te prometo vivir en un mundo mejor No, 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 no Lo sabrás tarde o temprano, de algún modo Y prefiero ser yo mismo quien te cuente Que si te hiciera tu amor, amor Que nada arreglo con tu perdón Y voy a acabar con esto aunque me cuente Lo descubro por cuestiones de conciencia Porque más que amante soy un buen amigo Es un martirio vivir así Tendiendo siempre conciencia Lo peor es tu entrega y tú no sé elegir Tú eres mi amor ante el alma Mi reina mimada La mujer que más quiero Y ella es pasión desatada La mujer más deseada Que alborota mi cuerpo Tú me inspiras la ternura Y ella pone luguria dentro de mis penas No puedo decidirme por una Por fiero aunque sufra Ni tú ni ella Sansa Por tu muro Me descubro por cuestiones de conciencia Porque más que amante soy un buen amigo Es un martirio vivir así Tendiendo siempre conciencia Lo peor es tu entrega y tú no sé elegir Tú eres mi amor ante el alma Mi reina mimada La mujer que más quiero Y ella es pasión desatada La mujer más deseada Que alborota mi cuerpo Tú me inspiras la ternura Y ella pone luguria dentro de mis penas No puedo decidirme por una Prefiero aunque sufra Ni tú ni ella Patrocinantes Memes Mix Tu página mi intejera Producciones Melena La supertienda musical Star Music Siempre viví Temeroso al amor Malento salir De un viejo amor Cuando lluvaste tú Estaba lleno en dolor Y comencé a sentir Que había un mañana El amor A mi vida le das Mucho más que el amor Porque eres la razón Para poder respirar Entre alas de cal Viajaremos los dos Unas de mi corazón De una herida mortal Por ti Por ti Comienzo yo a vivir Por ti La vida comprendí Por ti No quiero permitir Que nuestro amor se acabe Seré siempre de ti A mi vida le das A mi vida le das Mucho más que el amor Porque eres la razón Para poder respirar Entre alas de cal Viajaremos los dos Unas de mi corazón De una herida mortal Por ti Por ti Comienzo yo a vivir Por ti La vida comprendí Por ti No quiero permitir Que nuestro amor se acabe Seré siempre de ti Gente muy llena de amor Eres tú Quien ha llenado mi vida De gran ilusión Que al despertar De un falso sueño Por encontrar Que aún te quiero Que me dejaste así Que me abandonaste así Sabes que ya no podría Vivir sin ti Quiero saber Quiero saber Si por haberme rogado Una vez te ofendí No soy infiel Pero parece que todo Es en contra de mí Me lograron con maldad Nuestro fracaso Y sin pensar Todo ha pasado Que me dejaste así Que me abandonaste así Si sabes que ya no podría Vivir sin ti Quiero volver Mi vida Quiero volver A seguir esa llama De calor y pasión Quiero volver Mi vida Quiero volver Hay que entender La importancia del amor DJ Samuel Que te pasas el tiempo Diciéndole a todos Que ya no me quieres Que ahora sí se acabó El más creativo ¿Por qué no le cuentas También tus gritos de placer Cuando te hago el amor? Puras notas de salsa ¿Por qué tanto orgullo Enfrente de otros Si a solas conmigo No eres de amor? ¿Será que te gusto Pero no me quieres? Dímelo Mírame a la cara Dímelo de frente Dímelo ¿Qué sientes? No me engañes más Mírame a la cara Dímelo ¿Qué sientes? De una vez Por todas Dime la verdad ¿Será que te gusto Pero no me quieres? Dímelo ¿Será que te gusto Pero no me quieres? Dímelo Diseñador gráfico Edison Salame Si supieras cuánto te amo Y el lugar que ocupas En mi corazón Tal vez tú, mi amor Querrías regresar Si supieras cuánto te extraño Y en qué forma lloro Sentir tu calor Tal vez tú, mi amor Querrías regresar Dime tú ¿Qué va a ser de mi vida sin ti? Si contigo tan solo aprendí Sin querer a respirar Y a vivir para ti Dime tú ¿Cómo voy a olvidarte, mi amor? Si a tu lado aprendí a querer Y a luchar Por Dios Enséñame ahora a olvidar Eres el motivo Eres el motivo Eres el motivo que me hace vivir Eres parte de mi vida Y no puedo arrancar Este amor que poco a poco Me quiere matar Te quiero solo Te quiero solo para mí Y tú no estás Si supieras cuánto he llorado Al verme en mi cuarto Tan lejos de ti Tal vez tú, mi amor Querrías regresar Si tuvieras solo una idea De cuánto se sufre Al amar de verdad Tal vez tú, mi amor Querrías regresar Dime tú ¿Qué va a hacer de mi vida sin ti? Si contigo tan solo aprendí Sin querer a respirar Y a vivir para ti Dime tú ¿Cómo voy a olvidarte, mi amor? Si a tu lado aprendí A querer y a luchar Por Dios Enséñame ahora a olvidar Eres el motivo Que me hace vivir Eres parte de mi vida Y no puedo arrancar Este amor que poco a poco Me quiere matar Te quiero solo Para mí Y tú no estás Oye nena Yo soy tu veneno Pero también tu antídoto Conquistando con buenas mezclas DJ Samuel Tú No podrás olvidarme El más creativo Que me quieres Sé que no lo lograrás Si soy gota de lluvia En tu fuente Antídoto en tu enfermedad Ah, tú No podrás arrancarme de ti No será fácil En tu pecho Soy raíz Me he convertido En a todos Que te forman Si ni en tu vida No hay sentido Ni razón Yo siempre seré La llama Que a ti Te quema Me siento Como un suspiro En tu ansiedad Me piensas Mojas tu cama En tus tibios sueños Despertando en ti El deseo De volverme a amar Antídoto Tu cuerpo llama a mi cuerpo Tu piel a mi piel Anhelas tenerme cerca Y darme placer Deseas intensamente Que te haga mía Gota a gota Sensualmente Y calmar tu ser Antídoto Tu cuerpo me llama Antídoto Tu piel Tu piel a mi me reclama Antídoto Quieres estar conmigo Solo conmigo Antídoto Yo soy calor Cuando tu tienes frío Reflejado Soy un estilo actualizado Y diferente a muchas Metrópolis La ciudad Su casa Yo soy un DJ conocido Soy un talento escondido Que sin ser presumido Estoy aquí presente DJ Samuel No sé si a ti Te pasa lo que a mí Mi cuerpo está repleto De tus huellas Que hoy quiero completar Porque otra vez te irás Dejándome un puñado De tus besos Humilde y original Te has sido Sigo y triste Estoy sin ti Me acerco a la ventana De recuerdo Y no es fácil olvidar Cuando se sabe amar Si vives para darte Sin reservas Yo te di Todas las noches De mi amor Y vi Para acercarme más a ti Sin saber Sé que la distancia Alguna vez Estás de bien Hoy yo sé Que si regresas otra vez Yo estaré Tan convencido De tu amor Yo lo sé Que aunque te alejes Tú tendrás que volver Cada vez Otra vez Te necesito para hablar Metrópolis La ciudad Un cigano Verte de cualquier manera Para reír Y conversar Y caminar De cara al viento Necesito respirar De ese aire Que te rodea En mi piel Quiero tener El mismo sol Que te broncea Necesito acariciarte Y otra vez Poder sentir La alegría De existir Ya no quiero más vivir Un sentimiento Sin sentido Necesito descubrir La emoción De estar contigo Ver el sol amanecer Y ver la vida florecer Como un día domingo Tener en cuenta Que aún No hay tiempo Todo queda Por cuenta De la emoción Tener en cuenta Que aún Nos caminaron Y dejar hablar La voz Del corazón En las mezclas Es que me has Extrañado DJ Samuel Si a buscarme En otra piel Ves que has fallado Humilde Y original Que no es fácil Olvidar Que quisieras Regresar Si en la noche Sueñas Que estoy A tu lado Que mis labios Nuevamente Te han pesado Y no quieres Despertar Y enfrentar La realidad Cuenta conmigo Que yo también Extraño Tu cariño Que a veces He llorado Como un niño Por no tenerte aquí Porque no soy feliz Cuenta conmigo Que desde que te fuiste Estoy perdido Que el fuego De este amor Sigue incendido Que solo pienso en ti Por favor Vuelve a mi Nos adaptamos Constantemente A las peticiones De ustedes Ya cansado estoy De pensar en ti Nuestro público Y desvelarme Toda la noche Petrópolis La ciudad musical Cansado estoy De suplicarte Que vuelvas Conmigo Una vez más Toda mi paciencia Se ha agotado Pero ahora más Te sigo amando Siento las caricias De tus manos Y el beso más dulce De tus labios Soy ave que vuela Sigo rumbo a tu hijo Muy desesperado Buscando su nido A tu amor amaga Que busca la flor Ven dame tu amor ¿Qué voy a hacer Al despertar Cada mañana Si no estás tú No sé vivir Soy un don Nada Siento tu voz Tu piel amor Que me rezaba Abre el corazón Te dejaba entrar Quiero ser de ti Memes Mix Tu página minitequera Producciones Melena Star Music No somos los mejores Pero estamos en Dres Petrópolis La ciudad musical Te veo en la calle Nuestras miradas Se tropiezan Y se asustan Y en un instante Se acarician Se disfrutan Y se alejan Después Con disimulo Es siempre contigo Y esa mujer Que lo conoce De mi brazo Los dos suplentes Que después De aquel fracaso Nos buscamos Tú y yo Por no estar Solos Y aún me quema La memoria De tu abrazo De la pasión Que cuerpo a cuerpo Nos gastamos Y me la paso Y me la paso Deseándote Cada día Cada noche Deseándote Para hundirme En tus abismos Inventándote Cuando tiemblo Y me derramo Sobre ella Deseándote Deseándote Así mismo Como estás Tú deseándome En la farsa De otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos Y tan cerca Entre más humilde seas Siempre Te tendrán presente El tiempo de Dios Es perfecto DJ Samuel Diferente Dices A muchos Que vives como En una celda Bien tomada Que junto a él Tus fantasías Son juntadas Y te ha negado Hasta el derecho De sentir Dices Que sueñas Con romper Cadenas De tu nido Y de reír Y a un deseo Que guardados Se han transformado En tu único Vestido Pero tú Pero tú Nunca te quedas Nunca te quedas Con tus calmados Ya tu ser Siempre te vas Después te atoco Cada porro De tu piel Porque es con ese Ese que nada Te da Nunca te quedas Quieres Quieres a darme Un segundo De pasión Aquellas noches De vacío Con tu amor Toda la sed Te acumulaste Junto a él Nunca te quedas Dices Dices Acalmado Ya tu ser Siempre te vas Te acuerdas De la noche Y a un deseo Tocas La porro De tu piel Vuelve con ese Ese que nada Te da Nunca te quedas Quieres a darme Un segundo De pasión Aquellas noches De vacío Con tu amor Toda la sed Que acumulaste Junto a él Nunca te quedas Ay Nunca te quedas Nunca te quedas Mamita Y siempre sueñas Con romper esa cadena Siempre te vas Con él Y a mí me dejas Nunca te quedas Mamita Y siempre sueñas Con romper esa cadena Te azotó Toda tu piel Vuelves con él Otra vez Y eso sí mamita Y yo te Nunca te quedas Mamita Y siempre sueñas Con romper esa cadena Cuando has calmado Toda tu sed Y quieres romper cadenas Nunca te quedas Mamita Y siempre sueñas Con romper esa cadena Vienes a darme un segundo De pasión Luego te vas Y te alejas Nunca te quedas Nunca te quedas Vienes a darme un segundo De pasión Aquellas noches Aquellas noches Te vacío Con tu amor Toda la sed Que acumulaste Junto a él Nunca te quedas Nunca te quedas Nunca te quedas Nunca te quedas Nunca te quedas